todo eso es la línea todo eso es la línea la línea que divide tijuana miren hasta dónde está nomás miren nomás hasta por allá hasta por allá se ve esa es la línea divisora ahí está el famoso muro el muro de de donald trump venimos aquí nomás a checar miren nomás hasta dónde está miren nomás hace rato que venimos estaba un migra ya allá estaba pero ahorita ya se movió o sea que como como siempre decimos y los migras se mueven los migras se mueven van caminando van a su hora de comida no se hacen el cambio de turno y ahí es la chanza y la chanza donde uno puede brincar miren nomás que chulo hasta por allá voy a hacer más para allá para ver qué vemos por allá